Un tiempo atrás os hablé de las razones espirituales por las que no bebo alcohol. Pues bien, hoy os voy a hablar de las razones sociales por las que de un modo consciente hace muchos años decidí dejar de beber alcohol. Amor y Vida TV, porque juntos crecemos en conciencia de alegría y vivimos para mal. 1. Acidentes de coche. A mi hijo le digo muchas veces así, medio bromeando, pero en realidad va medio en serio también, que la edad de una persona la puedes valorar acorde a las etapas de las noticias de las amistades. 2. ¿Sabes quién se ha quedado embarazada? Pues no sé quién se ha quedado embarazada, tal jo, vaya putada. ¿Y va a tener al niño o no? 3. ¿Sabes quién se ha pillado una borrachera del cupón Oveas? Ayer estuvo vomitando todo el día, tal. 4. ¿Sabes quién se ha pegado un trampazo? ¿Quién la ha palmado? 4. Pues no sé quién, salían de no sé dónde, le pilló una curva, adelantó mal a otro coche y pum, se salió de la curva. Y ahora está en el hospital con la pierna rota o ha muerto o iba con no sé quién con no sé cuántos y está en el hospital, jo, qué putada. 5. Luego después, ¿sabes quién acaba de tener un hijo o no sé quién? Y no sé cuántos. Y la siguiente etapa, ¿sabes quién ha tenido un paro cardíaco? ¿Sabes quién tiene un cáncer o quién ha fallecido de cáncer? 6. Según los desastres de la gente de nuestro entorno, los comentarios de los desastres que hay, vas viendo tu evolución en la vida por edades. Y la de los accidentes de tráfico es algo más que demostrado y especialmente en la juventud, en la adolescencia. 7. Y no es sólo el bueno, pero yo conduzco sin alcohol o sólo he bebido una copa y controlo. El problema es que viene otro agente que no controla y la reacción nunca es igual porque el alcohol se caracteriza de adormecer los sentidos. 8. Nos podemos sentir que controlamos, pero nuestra reacción siempre es más lenta y muchas veces dañamos familias enteras o a otras personas. Y me podrás decir, ah, eso es karma, que no es karma. 9. Infecciones sexuales. Llevo muchos, muchos años que no bebo alcohol. De hecho, puedo decir que sólo he bebido alcohol en la adolescencia, no sé a qué edad empezaría a beber, 15 años o por ahí, pues hasta los 18, 19. Y ya no he vuelto a beber alcohol, quitando alguna rara vez en navidades una copa de sidra o de champán o un vino especial en alguna comida especial con algún noviete o en algún cumpleaños o alguna cerveza menos. Pero también, pero incluso eso, hace ya décadas que ni una excepción, ni una vez. Y también recuerdo momentos en que me iba con una amiga a la discoteca, bebíamos alcohol, nos poníamos contentillas y luego, claro, pues a jugar con el poder de la seducción, alterar a los machos, a los chicos, como una perra en celo, así de claro. Y si alguno me interesaba más o me parecía más magento o más guapete, me enrollaba o incluso me acostaba con él. Y luego les daba un teléfono falso y ya está. Para nada tenía en cuenta las emociones, los pensamientos, los sentimientos de los demás, ni todo lo que podía conllevar. Uno, bueno, se entona, se divierte, se lo está pasando bien, alguien le alimenta a su ego diciéndote cuatro cosas chulas y te relacionas con esa persona. ¿Qué hacemos? Transmitimos de todo, porque además ni nos centramos, ni miramos, ni nada, cogemos y transmitimos de todo. No nos importan las consecuencias. Eso tampoco lo comparto. Tres, embarazos no deseados. Bueno, yo creo que la frase no necesita explicación. ¿Quién no tiene una amiga que se ha quedado embarazada después de una borrochera o después de una juerga o después de una fiesta? Uno cuida menos el qué hace y el cómo lo hace o se deja llevar más por el momento, sin más. Se anula la conciencia. Y eso es muy triste, tanto para la persona si se pone a abortar por todas las implicaciones que conllevan físicas o espirituales, como para el niño si nace, que es diferente que un niño que ha sido, que la persona, los padres se han preparado física, psicológica y espiritualmente para concebirlo. Bueno, pues qué energía queremos traer a este mundo, cómo queremos contribuir a él. Y también recuerdo otra experiencia relacionada con el alcohol. Y además cuando ya había empezado a dejar de beber alcohol, al muy poco, en que estando en un sitio me dieron, no sé si era una cerveza o una copa de vino, ya no recuerdo el qué, ya no tomaba, pero de esto de que dices, jo, me siento sino una adaptada, porque al principio cuando dejas de tomar y todo el mundo toma, es como que, uh, pues me echaron la pastillita esta que echan y claro, pues te despiertas luego al cabo de X tiempo en una situación para nada agradable, que lo único que quise fue salir pitando. Entonces, cuántas cosas rodean al alcohol y aún así nos lo venden con una imagen de plenitud, de felicidad, de libertad, de armonía, de alegría. Y desde la consciencia, cuando miras, dices, es una auténtica prisión de libertad, no da nada. Está basado en el ego, única y exclusivamente en la tiranía del ego. Y así lo vivo ahora y así os lo digo directamente. Y cuando pasan los años y lo ves con mucha distancia y ves a la gente del de alrededor y cómo actúan, más todavía. También recuerdo así de veces en que chicos auténticamente babosos se acercaban a mí. Estaban entonados y con eso de que están entonados, pues se sienten con más alegría, más sueltos de carácter y se acercan a ti para ligar. Y la sensación de, ni me toques, ¿no? Y los sientes, os ofendéis, pero es que da una sensación de babosos total. ¿Quieres dar esa imagen? Cuatro. Rupturas familiares. ¡Ay! ¿Quién no ha tenido amigos o a quién no le ha ocurrido que tras una borrachera se ha roto por completo la relación? Y ya no digamos si es una, otra, otra, otra. Uno de los miembros abusa del alcohol y pues dice tonterías al otro o hace tonterías que crea mucho dolor al otro o crea serios problemas familiares, económicos. ¿Cuántas familias tienen padres que les han pegado cuando eran niños pues porque estaban borrachos y no tenían paciencia? Esto es algo tan triste y lo vemos como algo genial, algo valorado, algo estupendo. Los niños pequeños quieren copiarlo de los adultos. Y realmente lo que estamos haciendo es transmitir una enfermedad social que alucino, ¿cómo no lo veis? Cinco. Ruina económica. Esto es como el tabaco y muchas otras cosas. Vas dejando un eurito, un eurito, un eurito... Pero, ¿qué ocurre al final de mes? ¿Cuánto dinero nos hemos gastado? ¿Cuánto dinero hemos acumulado en algo que nos ha aportado? No, sí, unas risas momentáneas, un ligoteo de una tarde, de una noche... Pero, ¿qué más? ¿Qué nos ha aportado que realmente sea sustancia que nos sirva para ver, entender y vivir el sentido de la vida y facilitar a otros que lo vivan? ¿En eso quieres invertir tu dinero? Todo es una opción personal. Seis... No puedo alejar el micrófono. Seis... Higiene y suciedad en las calles. Ay, recuerdo cuando yo iba de copeo por Madrid, por la calle del barrio donde íbamos de copas por Arguelles. Olía a meado que apestaba. Por todos los rincones hay pises, o sea, orines por todos lados, basura en el suelo. Y por las mañanas los barrenderos tienen que recoger una cantidad de vasos de plásticos tirados, trozos también de cristal, papeles de todo. Y todo es asqueroso pasar por esos sitios donde ha habido una juerga. Y nosotros pagamos su limpieza con el dinero de los impuestos que podrían ir perfectamente... ¿Cómo? ¿Qué es la noticia? No, no, un programa. ¿Un programa? ¿Qué es el Benidorm? ¿Puedo ser honesta? ¿Cómo puedo ser honesta? ¿Qué quieres decir? ¿Qué quieres decir? ¡Hola, soy de Inglaterra! ¿Qué quieres decir? ¿Qué quieres decir? ¿Qué quieres? ¿Qué quieres decir? ¡Hola! ¡Así de Inglaterra! ¡Sias muy hermosa! ¿Sí? ¡Oh, gracias! Yo soy de Madrid. ¿Madrid? ¿Sí. ¿Qué estás filming? ¿Film? ¿Film? ¿TV? Ah, el de La Rioja, el de Norte. Las calles, luego, después... O sea, ese dinero que empleamos para los impuestos, ese dinero de nuestros impuestos que empleamos en limpiar las calles, ese dinero de nuestros impuestos que empleamos en cómo usar toda esa basura acumulada, se podría emplear en actividades sociales, en mayor economía a gente de la tercera edad, a gente sin recursos, a parados, y bueno, y formas de divertirte de un modo sano y de un modo natural. Se podría apoyar de los ayuntamientos tantas cosas que potencien el ecoturismo y la diversión de los niños de un modo sano. ¿Y lo empleamos en estas borradas? ¿Lo empleamos solo en tirar basura y limpiar basura y reciclar basura? Es triste, lo siento para mí, me parece triste. Excuse me. Sí. ¿Podemos tomar una foto? ¿Tienes que presionamos este botón cuando estamos con ellos? No, yo estoy con esta señora. No, necesitamos con el botón de la cámara. ¿Vale a tomar una foto? Espera, ahí. Creo que ella ha encontrado lo que le dice. Espera, ahí. Tienes que estar con el botón de la cámara. Ahí, ese botón. Sí. Vamos, que considero que la actitud sana es aquella que nos lleva a aprender a compartir, aprender a disfrutar de la vida sin crear un elevado coste social, físico, emocional, psicológico y espiritual. Y el alcohol lo identifico con una forma de aprender a huir de uno mismo o de la vida y aprender a intentar disfrutar de la vida de un modo superficial, banal, sin esencia, sin entender, vivir, sentir y potenciar el sentido de la vida. Más adelante, en otro episodio del programa Amor y Vida TV, te explicaré las razones físicas por las que no bebo alcohol desde hace décadas. Nada, ni una gota. ¿Puedo parecer para muchas personas una extremista? Pues tal vez, pero ten por seguro que mi salud está súper contenta de que actúe así. Nos vemos en los días. ¡Chao! Amor y Vida TV Porque juntos crecemos en conciencia y alegría y vivimos para más. ¡Gracias! ¿Por qué? Espera, espera. ¡Gracias! This time, look at it, you won't get caught. ¡Gracias!